Black Mirror vuelve mañana con su esperada quinta temporada, que traerá la aparición escelar de Miley Cyrus. El actriz y cantante, que protagoniza uno de los nuevos episodios en el papel de una estrella del pop, ha hablado sobre la relación entre su propia vida y su personaje y ha adelantado que el capítulo indagará en la presión a la que están sometidos los artistas. El teaser de la nueva entrega ofreció un vistazo al personaje de Cyrus como una estrella mundial cuya existencia no es tan de color rosa como parece. Como explicó la cantante en la entrevista, el mundo del pop retratado en el próximo episodio, titulado Rachel Jack and Ashley Too, es inquietantemente familiar al que ella ha experimentado en la vida real. La cantante no entró en los detalles del episodio, que ofrecerá una visión intrigante y sordida del mundo del entretenimiento. Como acostumbra la serie de Netflix, el uso de la tecnología jugará un papel importante en la exploración de los diferentes temas, entre los que se incluyen la autoestima, la fama, las redes sociales y la salud mental. Rachel Jack y Ashley Too es uno de los tres episodios que forman la quinta temporada de Black Mirror, que regresará a Netflix mañana 5 de junio.